La segunda trucha Ya llevo 2, faltan 3 para el límite La tercera trucha Quiero decir la cuarta Me falta una Y ya para casa La segunda trucha La segunda trucha La segunda trucha La segunda trucha Debería salir y disparar Cuando vi la trucha Ya estaba en la mañana que quieren hablar eh? ok bueno señores amigos y amigas de su canal pesca en california 503 les saludo otra vez aqui su amigo Oscar Suarez aqui estamos en Castellay California ya llevo mi limite de stripe y ahora esta el limite de truchas aqui 5 truchas señores para no llevar mas rumbo a casita como pueden ver un hermoso dia aqui con mi amigo Luis amigos aqui un rato conviviendo en Castellay California ahi estan las truchas señores les digo saluditos y bendiciones pesca de truchas en Castellay suscribanse denle like y compartan señores para seguirle estando este lindo contenido ahi estan el rainbow troll do no 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 Gracias.